La tarde del próximo 31 de diciembre es tarde de San Silvestre. La Concejalía de Deportes, en colaboración con el Club Atletismo Criptana, organiza la decimocuarta edición de esta prueba atlética que discurrirá por las calles céntricas de la localidad y que dará comienzo a las 5 de la tarde desde la Plaza Mayor. Una prueba que contará con distintas categorías y distancias a recorrer según las mismas. Cadete juvenil de 14 a 17 años con 2.200 metros. Infantil de 10 a 13 años con 1.200 metros. Alevín de 6 a 9 años y adaptada con 600 metros. Pitufos hasta 5 años con 300 metros. Y las categorías absoluti-veteranos con 4.000 metros. Las inscripciones para la prueba han estado realizándose hasta ayer y la retirada de dorsales se llevará a cabo en la piscina climatizada tanto mañana sábado como el propio lunes de 11 a 1.30. Todos aquellos que no hayan realizado la inscripción previa podrán inscribirse para participar, pero no entrarán en la clasificación y correrán sin dorsal. Además, y como viene siendo habitual desde hace unos años, los corredores han aportado un donativo solidario de 2 euros cuya recaudación irá a parar a la Asociación Aérea relacionada con las enfermedades pediátricas de la vía aérea central. Recibirán premio los tres primeros clasificados de cada categoría y un obsequio todos los participantes. Así que ya lo saben, si no corren a San Silvestre, al menos salgan a la calle a animar a todos los deportistas. El próximo lunes 31 de diciembre desde las 5 de la tarde. El próximo lunes 31 de diciembre desde las 5 de la tarde.